Chicos y chicas antes de comenzar con este video quiero avisarte que están dando miles de diamantes totalmente gratis como Pases Elite, Código Ahora y Código de Free Fire Lo único que hay que hacer es ir al link que está en la descripción y totalmente reclamarás tus premios crack vamos Hey hola que tal aventurero hoy tenemos un video super épico porque digo esto porque hay fuerte discusión en Instagram, en Twitter entre Panda y Nando Y también vemos algunas cositas de mía colorida diciéndole como que lo extraña Panda y Panda hace unos tweets ahí medio raros insinuando que a veces las quiere, que no debería quererla No sé crack está medio raro todo esto pero yo les traje aquí se lo voy a mostrar para que ustedes puedan verlo y me puedan comentar que creen lo que está pasando acá Y bueno crack esperemos que esto se solucione, recuerden que los aventureros están nominados a los KCA de México así que tendrían que estar todos juntos y unidos Y bueno crack comencemos con esto Acá hay una historia que se eliminó y quedó filtrado entre el fando que es Mía Colorida había publicado en su historia de Instagram te extraño O sea crack obviamente es por Panda, podemos decir que es por otra persona pero no, quién es el que falta ahí en Yolo Aventura, quién es, es Panda Así que obviamente fue por ella Y bueno crack al ratito de que publica eso Panda publica algo que la verdad miren a mí me sorprendió porque puso tres opciones, soltero en una relación y el otro es engordando pero feliz Quiere decir que está aislado totalmente, no se está viendo conmiga, no está hablando con ninguna otra chica, está solito engordando pero feliz Y bueno crack ahora sí vamos a ir en los momentos en donde Nando y Panda se dan una tremenda tiradera de tweets y de historia de Instagram Y vamos a ver esto, lo primero es ahí una historia de Nando que publicó en Instagram que dice Bueno yo sigo en Yolo Aventuras grabando y luchando por mis sueños, otros son tercos y no se quieren disculpar Fue muy fuerte, por qué, porque miren esa imagen es un diseño creado por una cuenta fandom creo que de Instagram Y bueno lo resubió Nando en su historia y lo vemos ahí Nando y Panda separado en un mismo árbol con la imagen de Panda y Nando cortado a la mitad Muy fuerte esta imagen y Nando publicó eso, fue directamente para Panda y la verdad que a mí me sorprendió muchísimo Porque la verdad Nando está como enojado con Panda porque realmente está esperando que Panda le pida disculpas Y a la vez Panda está esperando lo mismo, o sea chamo esto no va a terminar hasta que uno de los dos pida disculpas Y bueno crack vamos a ver lo que luego publica ahí Yolo al ver estas historias y la verdad que a mí me impactó mucho y me puso un poco triste Pero bueno vamos a verlo, y así publica el capitán Yolo Troll, dice el año pasado ganamos youtuber del año Sé que si nos unimos podemos llevarnos otro premio y nos hace falta para subir los ánimos Bueno crack acá la verdad que esto es muy fuerte porque lo vemos realmente al capitán muy triste Y bueno la pérdida de Panda, o sea pérdida me refiero a que ya no estaba en Yolo Aventuras Fue muy fuerte crack recuerden que Panda es como una pieza muy importante en Yolo Aventuras Los videos ya no son lo mismo, aunque ahora en estos momentos está Sofía Que la está literalmente está suplantando a Panda y poco a poco la gente lo empieza a olvidar a Panda ¿Será el final de Panda? Porque sé que hay muchos que todavía lo recuerdan pero ya no se habla mucho de este caso Así que bueno crack, no sé, quiero que comenten en los comentarios Ustedes siguen esperando a que regrese Panda o ya le da igual que Panda no esté en Yolo Aventuras Así que espero que este video te haya gustado y si eres nuevo no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita Para que Youtube te notifique y no te pierdas ninguno de esta información Así que bueno crack, esto es todo por hoy, nos vemos en una siguiente ocasión Chao Chau 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 ¡Oy!